¡Suscríbete al canal! Un tema que es muy interesante y que me preguntarán por qué, lactancia materna y calentamiento global, eso que tiene que ver, no sabría como tema de locos, digamos, pero caminando por esta ciudad, alguna vez, miraba esta ciudad llena de pañales, desechables, agarrados en el piso, y sobre todo en los sectores suburbanos, una contaminación grande de nuestro medio ambiente y máxime cuando sabemos que nosotros no somos buenos ciudadanos, no hacemos un depósito adecuado en la ciudad en las mañanas. Es un desastre, hemos tenido que hacer basuras tiradas por todas partes, hoy salía del hospital infantil, precisamente, ya está, no me lo van a creer, está una taza salita y está, ¿sí? Del desecho al frente del hospital, del hospital infantil, los ángeles. Y así miramos cantidad de, cantidad de basura, y en el caso específico de pañales. Y comenzamos a mirar qué tiene que ver la lactancia materna y calentamiento global, y de verdad que mucho. Y vamos a ver por qué, sigamos por favor. El calentamiento global llegó para quedarse. Aquí vemos una imagen que es flor del sapo de los páramos, de nuestros bellos páramos que aún existen aquí en el departamento de Nareño. Estas son fotografías tomadas en el páramos de Pajar Blanco. Y vemos que incluso allá en estos páramos hay latas de leche contaminando, agos vacíos, contaminando, como también pañales desechables en las fuentes de agua. Y estas fuentes de agua fueron llorando a nuestros acuerdos. Y del sabor, estar bebiendo en las comunidades rurales. Sigamos por favor. Aquí hacemos una remembranza, no sé si alcancen a leer, cómo era antes. Cómo era la situación antes de la llegada de los españoles. Para las personas que no alcancen a leer, pido disculpas porque no me gusta leer. Voy a leerla. Mucho antes de los comienzos, había un gran bosque, lo que es América Latina, lleno de árboles pequeños, medianos y grandes. Allí vivían animales de todo tipo, con plumas, perros y escamas. Todo estaba adornado con mariposas y sonidos. Para alimentarse los animales comían frutas. También comían animales más débiles. Cuando estaban sedientos, bebían agua del arroyo y agua lluvia. En aquel bosque también había dos tipos de moradores. Unos hechos de carne y hueso que se agrupaban por tribus. Y se llamaban chichas, mayas, piedrerojas, aztecas. Aquí nos faltan los pastos también, los quillacillas. Otros hechos de luz y alegría, colores y enseñanzas. Y ellos se llamaban los dioses, los nahuacín. Estos moradores vivieron durante muchos años, muchos siglos, respetando la vida de los árboles, de los animales y en especial, respetándose entre ellos mismos. Un día que ninguno... No están saboteando, ¿no? Hay que conectarlo. Hay que conectarlo para que pase. Y un día llegaron los españoles a colonizar nuestro continente. Lo demás es historia. Y ustedes saben qué pasó. Una colonización salvaje, ¿no? Hombres de otra tribu cortaron árboles medianos, hicieron casas, abrieron caminos, metieron el hacha en los árboles pequeños, hicieron enfermar a la familia Luana y mandaron a los animales y a los dioses. Entonces, inició la colonización española, con destrucción de nuestro medio ambiente. Una destrucción masiva de norte a sur, norteamérica, centro y suramérica. No se salvó ninguna parte del continente. Sigamos, por favor. Más adelante, voy a revisar un tipo de colonización, una colonización interna que hubo, la de los países. Y aquí coloco un bambuco, aparte de un bambuco que se llama la Ruana. Bueno, creo que la mayoría lo han escuchado. La capa del viejo Hidalgo se rompe para ceruar, cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña. Es fundadora de pueblos, con títulos y con el hacha y con el perro andariego que se tragó las montañas. En el siglo XIX y parte del siglo XX, esta colonización, se hizo una colonización paisa, los paisas colonizaron todo lo que es ahora el antiguo Hidalgo, Carletero, Caldas, Rizaralda, Quindillo, Norte del Valle y parte del Tolima Grande, colonizaron a punta de hacha, a punta de machete, vuelo nabriendo. ¿Y eso qué significa? Destrucción del medio ambiente. Les cuento una mala noticia. No es que sea en el medio de los paisas y no me guste, pero hay sectores de aquí del departamento de Nariño, en donde siguen colonizando, pero con retroexcavadoras. Y les hablo de Magui Payán, Roberto Payán, Bagoacoas, El Charco, toda la cuenca del río Santianga, Patía, del mismo Humida, y lo hacen con retroexcavadoras, acabando con el medio ambiente. ¿Qué están haciendo? Buscando oro. Y con el oro contaminan con el mercurio. Y eso está agravando la crisis climática que estamos viviendo. Esto es un informe de prensa de Andrés Hurtado García es un periodista fotógrafo que visitó el páramo de Paja Blanca. Para los que no conocen, el páramo de Paja Blanca surte de agua a varios municipios de la ex-provincia de Oano. Acuades, Cupiales, Huarmatán, Contadero, Iles, Huachucal, Zapulles, y parte de Ipiales también. Y allá, ese páramo es un páramo relativamente pequeño, son cerca de 300 hectáreas, pero es muy pequeño, y allá se deforesta, pero todos los días. Y lo denuncian de un campesino que corta árboles, ¿para hacer qué? Carbón. Pero, ¿hacer carbón para qué? Para ganarse un minerito. ¿Sí? 50 mil pesitos. Pero destruyendo el medio ambiente, cuando destruye árboles en un páramo, el agua se acaba. El agua se reduce sustancialmente. Entonces, mire que deja sin agua a una comunidad. Y este mismo periodista, la siguiente, por favor, incluso le llama la atención cuando inauguran un acueducto veredal, y adivinen qué, al acueducto no le cae agua, ni escurriendo el páramo. ¿Por qué razón? Porque nosotros deforestamos este páramo. Para actividades agrícolas, extender el páramo, para actividades agrícolas y para actividades ganaderas. Miren que eso es un crimen contra el equilibrio de los ecosistemas, y sobre todo un crimen contra nuestro futuro. Sin agua no hay futuro, no hay vida. Acabamos la biodiversidad. Y esto es gravísimo. Y esto está ocurriendo en nuestro país. Aquí, como les digo, les hablo del páramo de Pajar Blanca, que es un páramo nuestro. Y eso mismo sucede aquí con las aguas de Galeras. Estamos extendiendo frontera. Ustedes ven cultivos muy arriba, el páramo del bordoncillo, aquí por el lado del encamo, también lo estamos acabando. Y les cuento que las papas, el único cultivo que nace, da una cosecha, y de ellas no sirven para nada más. Entonces, realmente es un atentado contra la naturaleza. Sigamos, por favor. Cuando decimos que arde el Amazonas, arde el Amazonas. Lo estamos incendiando, prendiendo fuego para extender fronteras agrícolas. ¿Para qué? Para actividad ganadera. Y al incrementar la actividad ganadera, hacemos un círculo vicioso, porque estamos aumentando los gases de efecto invernadero. La ganadería es uno de los principales causantes de gases de efecto invernadero. Incluso, equiparable a los combustibles fósiles. Entonces, al uso de la gasolina, el gas y los derivados del petróleo. Entonces, con la ganadería estamos acabando con el planeta. Pero no solo arde el Amazonas, sigamos, por favor. ¿Ha ido a Ipiales de pronto o últimamente? ¿Pues que ha ido? Arde la cuenca del río Huay. Ahora estamos en verano, afortunadamente llovió un par de días. Pero arde la cuenca del río Huay. Y eso es en nuestro territorio. Pero no solo ahí. En Tolima, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca. En todas partes estamos iniciando quemas. Unas, para ampliar frontera agrícola. Lo que ocurre en el Amazonas. Agrícola y ganadera. Otras, con falsas creencias de que al quemar, va a llover. Y eso es absolutamente falso. Que no hemos podido erradicar en la parte de nuestro río Huay. En la cuenca del río Huay. A pesar de las intensas campañas que realizan las administraciones municipales y en medios de comunicación. Esas quemas siguen incontrolables. Acabando con nuestro medio ambiente. Sigamos, por favor. Y esto es para lo que destinamos. Miren cuántas cabezas de ganado hay ahí. Dos. ¿Y cuánto bosque hemos talado? O sea, se afecta la biodiversidad. Hagan un acto de fe, por favor. Son dos. Y miren lo que estamos pelando. Pelando la montaña. Precisamente para sembrar papas. Y las papas nos van a dar el agua para cocinarlas. Sigamos, por favor. Esta es la temperatura global. La temperatura global del planeta en los últimos 120 años. Comienza en 1900 con 13.8 y va aumentando gradualmente. En el año 2020 ya llegamos a 14.9. Y este ha sido un crecimiento constante desde los años 50. Miren que cada década aumenta. No sé si escucharon ustedes en este momento que 2023 en junio fue el mes más caliente de la historia conocida. Si a veces aquí en Pasto con 18, con 20 grados, no toleramos la temperatura. Con 40, incluso sitios del planeta con 50 grados centígrados. Entonces eso es insoportable. Y les coloco un ejemplo. Si a su cuerpo le aumentamos un gradito, o sea pasamos de 37 a 38 grados, ¿qué le pasa? ¿Sí? Nos va a dar fiebre. Nos va a dar fiebre. ¿Sí? Nos da fiebre y lo toleraremos unos días, pero una temperatura constante sería grave. Regresamos. Regresemos, Darío. Regrave. Los invito a que vean un documental que se llama La verdad incómoda de Alcor. Fue el vicepresidente de Estados Unidos, pero los invito a que lo vean. La situación es dramática. Y para 2050, ¿2050 cuántos años nos faltan? Tengo los puentes. Menos de 30 en todo caso. Ya 27 años. O sea, estamos ya encima prácticamente a muy poco tiempo. A 2050, no tendremos prácticamente vida en este planeta. Muy pocas especies vivirán. Y ahí es cuando se habla de la séptima extinción. Y hay un animalito que de pronto se extinga. Y somos nosotros. ¿Sí? El planeta Tierra va a seguir vivo. Se va a adaptar. Pero nosotros seremos capaces de vivir con temperaturas como estas que van incrementando y cada vez más. Cuando no hay una política clara a nivel mundial. Sigamos, por favor. Cuando se cumplieron 20 años el Tratado de Kioto por allá en el 2017, lo que se hizo, se evidenció, fue un fracaso. Un fracaso de todas las políticas gubernamentales de reducir los gases efecto invernadero. Y se han realizado después de Kioto varias conferencias. En Lisboa, en París, Río de Janeiro, Conferencia del Río. Y se han realizado muchas conferencias determinando algunas políticas públicas para reducir los gases efecto invernadero. Pero ustedes creen que nuestros grandes gobernantes y nuestros empresarios les interesa el planeta o uso productual. Más bien estamos por lo segundo. Sacarle el jugo económico, pero en muy corto plazo. No vamos a tener planeta si seguimos con estas políticas equivocadas. Que atentan contra la biodiversidad, el equilibrio de la vida aquí en el planeta. Y atentan contra la vida de diferentes especies. Y entre ellas la vida humana. Sigamos, por favor. Entonces ahí entramos ya en materia. ¿Y cómo contribuye la lactancia materna con el calentamiento global? Vaya dilema. Y encontramos lo siguiente, ¿no? Los beneficios que nos comentó la doctora Sonia Gómez al inicio y la anterior conferencista son intuidables. Beneficios a nivel de la salud física, mental y espiritual. Incluso, muchos más, las personas que son alimentadas con leche materna son más bonitas. Rinden mejor intelectualmente. Lo dijo la doctora Sonia. Tienen mejor rendimiento académico y mejores ingresos, incluso económicos. Cosa que es bastante interesante. Pero además de eso, es amigable con el medio ambiente. ¿Y por qué es amigable con el medio ambiente? Elemental, sí. Porque se evita esa cadena productiva que implica hacer leche en polvo. Veamos la siguiente. Miren cuántas personas nacen en el mundo para el año 2022. Calcula 134 millones. Estas son cifras preliminares. En Colombia, 569.311. En Nariño, 14.054. Se ha reducido la natalidad. En Pasto, 3.211. Estas son cifras de daño. Si todos fueran alimentados con leche materna, aseguro que no estaríamos utilizando sus daños. ¿Cuánto nos ahorramos? ¿Cuánto nos ahorramos? Primero en dinero. ¿Sí? En dinero comprar una leche cara. Yo no he comprado leches últimamente. ¿Alguien sabe cuánto vale? 60.000. La más para... ¿Cuánto? La más para... ¿Y cuánto dura una tícara de esas? El 4.000. El 4.000. Depende si es dragón o no es dragón. ¿Sí? Pero... ¿Duda? ¿Poco? ¿Y cuántas latas tengo que comprar al mes? Eso es un mineral. 5, 6, 7 latas a 50.000 pesos. ¿Y nuestro salario mínimo en cuánto está? En un millón de pesos. Un millón 100 creo que está. O sea, se divide entre el 20 y el 30% de nuestro presupuesto en sus edad años de la leche. Hagamos cuentas. Así como cuentas no tan matemáticas, pero sí hagamos cuentas. La lactancia materna disminuye el uso de latas, etiquetas, tintas, botas, plásticas, menos basura, relleno sanitario, campo abierto o puentes de agua. Les comentaba, en esos páramos que visito con frecuencia hay pañales desechables. ¿Sí? Y están en las puentes de agua. Y desagua, bebemos. Incluso si ustedes miran la cuenca del río Pasto, hacia arriba, los que puedan ir a caminar, a visitar, encuentran no solo esto, no encuentran solo pañales, latas, sino también encuentran botas de fungicidas y herbicidas, que eso es lo peor, porque se acumulan en el organismo. ¿Sí? Miren una lata que contiene, pues, etiquetas, las etiquetas que tienen, tintas, tintas de diferente ídolo, la lata, cosa que hay. En una lata de estas hay más de 20 productos, entre tintas, etiquetas, tapas, plástica, así una serie de componentes que hacen que esto sea difícil, de que el medio ambiente la asimile y la pueda manejar, y me va a causar contaminación, no solo en los rellenos sanitarios, sino donde se tire, a cielo abierto. Colombia, no todos los municipios tienen rellenos sanitarios, no todos los municipios. En muchos lugares, la basura se bota a cielo abierto. Entonces, lo que contamina, una lata. Aquí con esta gráfica, lo que quiero hacer referencia es a la cadena productiva. Ustedes han escuchado una frase que se llama la huella de carbón. ¿Sí? Y es la huella que uno deja al contaminar. Para fabricar leche en polvo, tengo que hacer toda una cadena productiva que me contamine. ¿Sí? Que me contamina desde el transporte, tengo que llevar los insumos a la fábrica, a la planta. En la planta tengo que utilizar energía eléctrica, en ocasiones energía derivada del carbón, energía eléctrica derivada del carbón de las plantas termorreguladoras. ¿Sí? Consumir mucha energía para producir una lata. Y esa lata va a tener una huella de carbón bastante grande. Sigamos. La lactancia materna, en resumen, disminuye la enfermedad diarrea aguda. Y no solo la enfermedad diarrea aguda, sino la gran mayoría de enfermedades infecciosas. Infección respiratoria aguda, principalmente las neumonías y infecciones en cavidad oral, etcétera, etcétera. En el caso de un bebé con un diarrea, digamos que consume ocho pañales al día. ¿Cuántos niños es que nacen aquí en Pasto? Tres mil. Tres mil. Tres mil. Y tenemos eso por ocho. Pues a todos no les va a dar mierda. Pero de esos tres mil, a treinta. Debería ir a vierre. Solo a treinta nomás. Y creo que me quedó corto, ¿no? Esos tres mil, solo treinta. Por ocho serían doscientos cuarenta pañales que estoy utilizando adicionales al día. Porque, ¿cómo? ¿Qué contaminan? ¿Y qué tiene un pañal? Un pañal tiene polietileno, propileno, sábila, vitamina E, pulpa de madera, polímeros, poliacrilato de sodio, azul disperso, 106, el 124 amarillo, disperso, naranja disperso, perfume, diucinas, cloro, goma, de las poquitas cosas que contiene un pañal. ¿Sí? Y todos esos elementos contaminan el medio ambiente. Todos contaminan. Y todos estos también producen gases efecto invernadero. Y los gases efecto invernadero que producen incrementan la temperatura del planeta. Entonces, miren lo que estamos haciendo. Y cómo la lactancia materna me disminuye el uso de pañales. Y cómo, con un granito de arena, disminuimos y contribuimos a mejorar la salud de ese planeta. Porque si hablamos del número de niños a nivel mundial, la cifra es bastante considerable si multiplicamos el uso de pañales. Y estas son fotografías tomadas en la ciudad, para que estés bajada de internet. Pero yo los invito, te digo, esta ciudad es un desastre en las mañanas. 5 o 6 de la mañana es un basurero. ¿Sí? Y hay sectores que son más basurero que hoy. Sobre todo en sectores de la perifemia, en donde esta imagen es cotidiana. Miren cómo contamina el medio ambiente. No sólo afecta el calentamiento global, sino que aumenta el riesgo de enfermedades infectocontagiosas. Aparte de incrementar el riesgo de desastres, porque esto es lo que causa la obstrucción del alcantarillado de nuestra ciudad. Y muchas veces la gente se pregunta, ¿y por qué la inundación en mi barrio? ¿Por qué se inunda mi barrio? Pues si estamos botando los pañales en el alcantarillado. Incluso en algún sector de la ciudad observé cómo la señora varía juiciosa al frente de la casa. Y cómo, al final, con el recogedor, depositaba la basura en el alcantarillado. Y de ahí, ¿por qué se tapa? Porque nos inundamos. La responsabilidad no es de él, es exclusivamente. Es de los ciudadanos que hacemos parte de esta bella ciudad de pasto. Y es nuestro deber cuidarla, protegerla. Siendo aseados, conscientes, protectores del medio ambiente. Estos basureros no pueden ocurrir. Esta es una casa de campo. Ya para terminar. Esta es una casa de campo. Cerca de dos millones de hogares en Colombia. Cocina con leña. ¿Qué significa utilizar leche de tarro? Mayor consumo de agua. Mayor consumo de energía eléctrica. Mayor consumo de gas. Y en los hogares rurales, cerca de dos millones, les digo, cocinan con leña. Mal contados porque hay unos que hablan de cerca de cinco millones de hogares. Cocinan con leña. Mírenme las ventanas, ¿cómo están? ¿Qué bonitas no las ventanas? No hay. Entonces, ¿qué pasa con el humo de la leña? ¿Qué enfermedad me iban a causar a las mamás? Por ahí les escuché, de POC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bronquitis crónica emfisema. ¿Sí? Miren lo que nos ayuda a prevenir. Utilizar menos la leña. Al calentar menos liberones, al calentar menos peteros, consumo menos leña. Y esta es una típica vivienda rural. Esta es tomada también en el páramo de Paca Blanca. Entonces, ¿cómo ayudamos también a la salud de la mamá? Desde otra perspectiva, porque la lactancia materna tiene unos beneficios directos indudables. Yo les hablo desde una perspectiva medioambiental. Hagamos cuentas, no uso de cremas antipanalitis, pañitos húmedos, medicamentos. Menos visitas al médico. O sea, que nos vamos a ahorrar un dinerito. Visitar al médico implica utilizar medio de transporte, que por lo general utiliza combustibles fósiles. El moto, el mototaxi, el bus. Ahí nos ahorramos un dinerito también. ¿Sí? Menos hospitalización, menor uso de medicamentos, dispositivos médicos. ¿Cómo les parece, para las personas que no lo saben, que nuestros residuos hospitalarios tienen que desplazarse hasta la ciudad de Manizales? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta en huella de carbono ese viaje a Manizales? 639 kilómetros, 24 horas de transporte, uso de uso de llantas, uso de combustibles, uso de una serie de insumos. ¿Cómo nos podemos ahorrar en disminuir esa frecuencia de viajes, de residuos hospitalarios, por incremento de enfermedades infectocontagiosas, que nos ayudan a prevenir una lactancia materna adecuada? Y con esta diapositiva, con esta diapositiva vamos a terminar. La lactancia materna es un acto de amor con el planeta. Vuelvo y les insisto, es un acto de amor con el planeta. ¿Y qué es el planeta? Nuestra casa común. ¿Y nuestra casa cómo la queremos tener? Limpia, ordenada, sin pañales desechables, tirados por todas partes. Entonces, nos ayuda mucho a mantener nuestra casa común en forma adecuada. Hay unos principios morales que los tenemos en cuenta. El cuidado de la casa común, que es importantísimo, donde todos vivimos. Y malas noticias. Por ahora, es nuestra única casa. El planeta más cercano está a tres o cuatro millones de años luz. Muchas generaciones no podremos ir acá. Yo diría que muchísimo tiempo no podríamos ir a ese otro planeta. O sea que, en conclusión, por ahora es nuestro único hogar. No tenemos dónde ir más. No tenemos dónde ir más. De ahí la importancia de cuidar nuestro planeta. La dignidad humana, pues obvio. A tratar mejor a nuestros hijos e hijas. Darles la mejor opción posible. Los derechos humanos. Estamos hablando no sólo del derecho del nacido, sino también del derecho de los que no han nacido. Porque ellos también tienen derecho. ¿Qué diremos de los que van a nacer por allá en el año 2050, 2060? ¿Qué planeta les vamos a dejar? ¿Sí? ¿Qué planeta? Si es que les vamos a dejar algo, lo deben vivir. ¿Sí? Derechos de los seres sintientes. O sea, no se inojo solamente de los derechos de las personas. Ya aquí en Colombia, las cuencas y los páramos son sujetos de derechos. La cuenca del río Magdalena es sujeta de derechos, la misma que el río Cauca. Y aquí nuestros páramos también son sujetos de derechos que debemos cuidar, que debemos proteger. Derechos de los no nacidos, ya habíamos hablado. La protección de la biodiversidad es fundamental para el equilibrio de nuestro planeta. Recuerda, ¿qué es lo que se va a hacer? Recuerda, ¿qué es lo que se va a hacer? Principios bioéticos que se aplican en este caso. Hacer el bien, siempre hacer el bien, no hacer daño. Principio de justicia, autonomía, prudencia. El de justicia, ¿por qué? Utilizar adecuadamente los recursos. Colombia es un país que está en crisis. Y actualmente vemos que varias EPS están en crisis. Aquí, por decir aquí en Nariño, están todas en crisis. Y si aumentamos la carga de enfermedad, pues con mayor razón van a entrar en crisis. Al disminuir el riesgo de enfermar con la lactancia materna, pues, obviamente vamos a ayudar a la salud de este sistema. También, principios de autonomía para que nosotros, como humanidad, tomemos las decisiones más saludables para nuestro planeta y la prudencia de hacer las cosas para poder preservar, en su justa medida, un futuro saludable. Sigamos, por favor. Cierro con estas imágenes. Estas son imágenes aquí del páramo de Gordoncillo. Es un frailejón. Y, bueno, reitero, ya hemos encontrado basura. Plásticos, pañales, latas. Todo tipo de basura. Y lo mismo en nuestras bellas cascadas aquí del departamento de Nariño. Entonces, estamos viendo como cada día acabamos con esta biodiversidad. Y nuestro deber como sociedad es ayudar y contribuir a la salud de nuestro planeta. Y si lo podemos hacer con la lactancia materna, granitos de arena, pero que sumados, aquí en Nariño dijimos que es aquí en Pasto 3.200 fue la cifra, en Nariño cerca de 15.000, en Colombia 500.000. Eso suma y si unimos esfuerzos podemos lograr una mejor salud para nuestro planeta. Les agradezco preguntas, críticas, reflexiones. Gracias. 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 Gracias.